Modatelas, confecciona tus ideas. Presenta. Amigas, estoy muy contenta porque como siempre nuestros amigos de Modatelas nos consienten y me da mucho gusto saludar a mi amigo Rafa Domínguez. Hola Edith. Gracias por estar con nosotros. Nuevamente con ustedes. Nuevamente con muchos consejos, con muchas manualidades y recordarles que deben aprovechar la promoción del Buen Fin que nuestros amigos de Modatelas tienen para ustedes. 20% de descuento del 9 al 20 de noviembre en toda la tienda en telas, mercería, artículos para el hogar y mucho más. Síganlos en sus redes sociales que son Modatelas Oficial y por supuesto en la tienda en línea modatelas.com.mx porque van a encontrar infinidad de productos. Y Rafa, el día de hoy, ¿qué vamos a hacer contigo? Claro que sí Edith. Hoy les vamos a enseñar a hacer una bota que va a ser facilísima. Mira nada más, qué bonito. Esto me encanta. Así es. Me fascina porque ya no tenemos que estar haciendo que los moldes, que esto, sino que ya está la bota hecha. Así es, ya viene hecha. Lo único que necesitamos es rellenarla con el relleno de tu preferencia y vamos a poner un tabique verde para poder sumergir todas nuestras manualidades en esto de aquí. Y vamos a comenzar dándole figura a esto. Es súper rápido, es muy moderno, es algo que está de moda y que no nos va a costar ni mucho tiempo, ni mucho esfuerzo. Así es que rápido vamos a tener una manualidad y vamos a poder hacerla lo más fácil posible y que no nos cueste ni trabajo ni tiempo. Además, Rafa, ahorita que estás realizando esta manualidad, estoy pensando, esto nos da tiempo para integrar a nuestros hijos, para integrar a toda la familia. Así es. Porque lo podemos hacer en familia, que ese adorno navideño para este 2020 esté realizado por toda la familia y, por supuesto, con todo lo que Modatelas nos ofrece. Les recordamos que del 9 al 20 de noviembre está el buen fin en Modatelas. Toda la tienda y todas las tiendas tienen este 20% de descuento en telas, mercería, artículos para el hogar y mucho más. ¿Dónde más? Solamente en Modatelas, porque son nuestra familia. Y sus redes sociales, Modatelas Oficial y tienda en línea, modatelas.com.mx. Rafa, esta manualidad está preciosa. Preciosa y rápido, muy rápido. Muy, muy rápida, muy sencillo y así hay que recordarles. Ya no tenemos que ponernos ahí, que los moldes, que pedirle prestado a la prima, a la comadrita. Muy facilitado para ahorita la practicidad con la gente. Exactamente, nos facilitan la vida y además nos permiten que estemos con nuestra familia. Recordemos, Modatelas confecciona tus ideas. Gracias, Rafa. Gracias. Modatelas confecciona tus ideas. Presentó.